Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Yo soy Abraham Otero, soy parte del equipo de organización de Comit. Y desde Comit hemos montado con la colaboración de Adalab, con la colaboración de Sopra Esteria, este Meetup cuyo propósito es dar a conocer distintos programas de formación. Las tres primeras presentaciones van a ser sobre programas de formación en los que va a haber aquí en el escenario alguien que forma parte de ese propio programa de formación. Son presenciales, se celebran aquí en Madrid. Y después al final de todo volveré yo a dar una pequeña charla sobre otro tipo de programas en los cuales no está involucrado ni Comit ni yo, pero va a ser un poco barrer otro tipo de opciones de formación, becas y distintas opciones que hay para mejorar nuestras habilidades técnicas. Así que vamos a comenzar ya, si está lista con Rosario, con la primera presentación sobre Adalab. Pues nada, bienvenidos a todos. Nada, como decía Abraham, yo voy a empezar a hablar sobre Adalab. Y antes de presentarme, pues tenía preparado un pequeño vídeo sobre un poquito lo que hacemos para despertarnos un poco, que hasta ahora es complicado. En el 2025, en siete años, o sea que ya, pues cerca del 50% de los empleos va a tener que ver con la tecnología. Y ahora un segundo. Un segundito. En el 2025, en siete años. Si las mujeres no nos metemos ya en este sector, vamos a tener un serio problema de empleabilidad en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre digo que esto es lo más valiente y lo más bonito que he hecho en mi vida. Esto era un poquito para presentar lo que hacemos en Adalab, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar por presentarme yo, ¿vale? Yo soy una de las que sale en el vídeo, muy lamentable, pero ya lo he superado el tener un vídeo con mi cara. Soy Rosario y soy una de las cofundadoras de Adalab, ¿vale? Soy de Sevilla, a veces me sale el acento, a veces no. Y una de mis pasiones, lo que más me gusta es viajar, ¿vale? Pero sí que hay un secreto muy importante, muy bien guardado, y es que yo no soy programadora, ¿vale? Yo soy una de las cofundadoras junto con Inés, que es mi socia, que salía en el vídeo. Nosotras somos emprendedoras sociales y sí que es verdad que nos reunimos de una comunidad muy grande de programadores y programadoras que nos han apoyado para crear lo que hoy en día es Adalab, ¿vale? Yo a nivel profesional empecé en auditoría. Soy licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Luego me dediqué a la cooperación internacional al desarrollo. Estuve muchos años fuera trabajando en América Latina y en Asia en proyectos de cooperación al desarrollo, principalmente de formación e inserción laboral para colectivos vulnerables. Entonces, volví a España a finales de 2015 y junto con Inés, que es mi socia actual, y Israel, que él es programador, los tres, pues montamos Adalab, ¿vale? Y hoy os vengo a explicar un poquito, pues, qué es lo que hacemos, qué tipo de oferta formativa tenemos y sobre todo por qué lo hacemos. Adalab es, lo primero es que nosotros somos una empresa social, ¿vale? Es el alma que tenemos. En España no existe el concepto de empresa social jurídicamente como tal. Entonces, lo que somos es una asociación sin ánimo de lucro, pero nuestro corazoncito es de empresa social. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos un objetivo social que es, pues, impulsar a mujeres jóvenes con dificultades de empleabilidad para que se conviertan en programadores. Ese es el objetivo social que tenemos. Y para ello utilizamos las herramientas del mercado. Por eso somos una empresa social. Lo que hacemos es un programa integral, que incluye, ahora lo veremos más en detalle, pues, tanto formación técnica como desarrollo profesional, como apoyo para la inserción laboral. Y lo que queremos es, pues, promover la diversidad en el sector tecnológico. Luego veremos un poco las cifras, pero la realidad es que es un sector muy poco diverso. Nosotros nos centramos no solo en diversidad de género, nos dirigimos a mujeres, sino también en la diversidad del background de nuestras alumnas. Tenemos alumnas con background súper diversos y creemos que la diversidad aporta muchísimo. Y a la vez, ayudamos a reducir el desempleo. Todas nuestras alumnas están desempleadas o en situación de precariedad laboral. Y en Adalab lo que les damos es, pues, si tienen la motivación, las ganas y el talento, la posibilidad de iniciar una carrera como programadora, así, con desarrollo profesional. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues, porque la tecnología, obviamente, forma parte de nuestro día, porque estamos en plena transformación digital de las empresas, la cuarta devolución industrial, ¿no? Eso ya lo sabemos todo. Y también porque hay una gran oportunidad laboral en este sector, ¿vale? Estas son noticias de hace poquito, son todas de 2018, todos los hemos oído. Hay falta de perfiles tecnológicos, las empresas no encuentran los perfiles necesarios. Y, sobre todo, hay algo que a mí nos llama mucho la atención, que es una de las noticias que pone ahí, que dice España necesita programadores, pero el sistema educativo está obsoleto, ¿vale? La realidad es que la formación, o sea, la realidad de las empresas demanda perfiles tecnológicos y la formación actual muchas veces no cambia a la velocidad y con la necesidad que requiere el mercado, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, vale, faltan profesionales tecnológicos, hay altas tasas de desempleo. Eso es una realidad que cada vez se van a necesitar más profesionales. Pues vimos ahí la posibilidad de montar a DALAB, ¿no? Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué nos dirigimos exclusivamente a mujeres, no? Pues nos dirigimos por esto, porque vimos que había una brecha de género en el sector brutal. Se dice que en 2025, pues el 50% de los empleos serán tecnológicos y a día de hoy las mujeres, lo podéis leer ahí, representan menos del 20% de la plantilla de las grandes empresas tecnológicas, las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es a nivel global de las grandes empresas, en plan Google, Apple. Si nos centramos en España, solo uno de cada cuatro mujeres, o sea, perdón, solo uno de cada cuatro trabajadores en el sector tecnológico es mujer, un 25%. Pero si ya bajamos a programación, estamos hablando de un 13%, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que el futuro es tecnológico. Dentro de unos años, todos los empleos van a ser tecnológicos. Las decisiones se toman ahí. Y si no hacemos nada, pues las mujeres estaremos fuera de lo que es el futuro, ¿vale? Entonces, nosotros creemos que esta brecha de género había que combatirla y que además los motivos para que exista esta brecha de género, pues son motivos no que a las mujeres no les interese la tecnología, no es algo que digamos simplemente es que es la realidad. Para que os hagáis una idea, antes le comentaba a Laura y a Abraham, estamos en nuestra quinta convocatoria, tenemos 40 plazas y se han apuntado para convertirse en programadora 346 mujeres solo en Madrid. O sea, a las mujeres sí les interesa la tecnología, ¿vale? Estas son algunas fotos que tenemos, algunos eventos. Pues ahí vemos que un poco esta es la realidad de los eventos. Luego, pues creo que vamos a hablar de textitions, ¿no? Y van a hablar un poco de la falta de diversidad. Esta es un poco la realidad de muchos de los eventos tecnológicos a los que asistimos, ¿vale? Nosotros lo vimos y queríamos revertir esta tendencia. Pero revertirla no solo con palabras, sino con hechos, ¿vale? Y a nosotros nos encantan estas dos fotos, ¿vale? Esta foto es del commit de este año, de 2018. Todas ellas son alumnas de Adalab, de diferentes promociones que han terminado, que son programadoras y que asisten al commit. Y la de al lado es la foto del JSD, también de este año. Ahí hay alumnas de todas las promociones de Adalab que han terminado, ¿no? Entonces, realmente queríamos aportar diversidad, y no solamente con palabras, sino con hechos. Y nuestros hechos son nuestras alumnas que están ahí, que son programadoras y que van a los eventos, ¿vale? Y eso es para nosotros, pues, uno de los mayores éxitos que podemos mostrar. Pero, bueno, ahora es muy bonito, ¿no?, pues, decirlo y ha todo ido genial y tal y que bien. Pero, claro, pues, los comienzos no fueron muy fáciles, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo. Pues, a ver, Adalab empezó en enero 2016. O sea, llevamos un poquito más de tres años, ¿vale? Estuvimos unos meses, Inés y yo, pues, pensando, preguntando. Nos pasábamos el día aquí en campus, ahora también, pero por otros motivos. Y preguntando un poco, oye, ¿realmente esta idea tiene sentido? ¿Es factible esta formación intensiva? ¿Hay demanda en el sector, no? Estuvimos muchísimo tiempo preguntando, validando la idea. Nosotros somos muy fan del método Lean Startup y estuvimos mucho tiempo, le dedicamos a eso, ¿vale? Finalmente vimos que tenía sentido, conocimos a Israel, nuestro tercer socio, y montamos la primera promoción, que es la promoción ADA. Las promociones tienen nombres de mujeres referentes en tecnología, ¿vale? Y van por orden alfabético. ADA, Borg, Clark, Dorcas y la actual que está, que es Islay. Entonces, la promoción ADA, para que os hagáis una idea, éramos tres alumnas. O sea, éramos, no, eran tres alumnas y el equipo de Adalab éramos todos voluntarios, o sea, sin cobrar ni un euro, y éramos siete personas, éramos siete personas para tres alumnas, ¿no? Era bastante, bastante absurdo. Pues ahí fue donde validamos la idea, si realmente tenía sentido. Las tres alumnas se formaron, el perfil que elegimos es programación web frontend, trabajamos un perfil muy concreto, ¿vale? Vimos que había un nicho, hay muchísima demanda de ese perfil, es factible una formación intensiva corta, alcanzar un nivel listo para ser empleable, y además la educación actual a nivel público se centra poco en temas de frontend, está mucho más centrado en backend, ¿no? Y vimos que ahí había una oportunidad. A partir de esa primera promoción hemos lanzado ya cuatro promociones más, ya con alumnas, nuestro grupo son 40 alumnas, y bueno, en todas estas promociones cada vez hemos ido aprendiendo más. Algo que tenemos en Adalab es mejora continua, que es algo que creemos que nos diferencia mucho. Nuestra formación en cada promoción cambia, y no cambia porque decidamos hacer algo porque sí, sino porque vemos qué se está demandando en ese momento, qué ha funcionado en la promoción anterior, qué tiene sentido, lo ajustamos y la siguiente promoción la mejoramos. Y eso es una filosofía de mejora continua para poder responder al mercado, con lo que es el mercado laboral en ese momento está necesitando. A día de hoy estamos desarrollando la promoción Islay, que es esta que veis la última, que es de octubre de 2018, termina ahora, en febrero de 2019, y ya tenemos programadas las siguientes promociones. Luego os hablo un poco de las fechas. Quería mostraros aquí también algunas cifras de impacto. Actualmente tenemos un 94% de inserción laboral, es decir, el 94% de las alumnas graduadas de Adalab está trabajando como programadora Frontem. 145 mujeres que han sido formadas, el salario medio con el que acceden a su primer trabajo es de 16.500 euros, un 60% de contratos indefinidos, no trabajamos con modelos de becas, solo con contratos laborales. Y para que os hagáis una idea, el perfil de alumnas que entra en Adalab es totalmente variado. Son mujeres que tienen formaciones y backgrounds súper diversos. En Adalab tenemos desde periodistas, abogadas, cocineras, mujeres que han estudiado maquillaje, topografía, química, lo que os podáis imaginar. Entonces, a día de hoy, el tiempo medio que tardan en encontrar empleo una vez que terminan Adalab son 70 días, un poco más de dos meses. Y luego sí que nos hemos nutrido mucho de la comunidad. Tenemos ahora mismo una comunidad de voluntarios de más de 200 personas. Voluntarios son voluntarios técnicos, que dan algunas masterclass a las alumnas. Tenemos una comunidad de más de 70 mentoras, mujeres que trabajan en el sector, que apoyan a nuestras alumnas en su primera incursión como programadoras. Y una red de más de 70 empresas que confían en Adalab y que apuestan por el talento que nosotros formamos. Ahora ya podemos mostrar este tipo de cifras y de impacto. ¿En qué consiste el programa de Adalab? A ver, es un curso intensivo que son 13 semanas. Es presencial, ¿vale? De lunes a viernes, 6 horas al día, en horario de mañana, de 8 a 2, o en horario de tarde, de 3 a 9. Y de media, en casa hay que dedicar unas 4 horas al día. O sea, son 13 semanas dedicando unas 10 horas al día a programar. Es bastante intensivo, ¿vale? Una vez que pasan estas 13 semanas, comienza, digamos, la segunda fase del programa Adalab, que es que ponemos en contacto a nuestras alumnas con empresas colaboradoras que están buscando el perfil en el que se las forma. Son empresas que apuestan tanto por el perfil que nosotros formamos y que también creen realmente en la diversidad y en invertir en talento junior, ¿vale? Es muy importante. Nosotros, con todas las empresas, firmamos convenios de colaboración para realmente encontrar aquellas empresas que valoran y entienden lo que nosotros hacemos. Asimismo, le asignamos la mentora, comienza el programa de mentoring y la seguimos acompañando con una formación online, sobre todo para pruebas de código, para que en esos procesos de selección sepan cómo afrontar las pruebas de código que les pueden ir surgiendo. Durante esas 13 semanas, ¿qué tipo de recursos tenemos? Obviamente, lo que es la formación técnica, la formación en programación, ¿vale? Nosotros hemos trasladado muchos conceptos de metodologías ágiles a la formación y tenemos dividida la formación en cuatro sprints. Se trabaja siempre en equipo, siempre en grupo, hay que hacer proyectos grupales para cada uno de los sprints, se presenta el proyecto grupal, se hace una retrospectiva, se comienza con otro nuevo grupo y un nuevo proyecto. Es una formación orientada 100% a la realidad laboral, 100% práctica. Huimos de charlas magistrales, de un profesor o profesora dando la chapa durante tres horas, las alumnas el primer día abren el ordenador y comienzan a pegarse con código. Aparte de lo que es la formación técnica, tenemos la formación en desarrollo profesional. De media, un 20% de nuestra formación se orienta a mejorar habilidades profesionales, habilidades blandas, capacidad de trabajo en equipo, comunicación, cómo dar y recibir feedback, habilidades que hemos detectado que son claves para que un perfil junior pueda luego insertarse en una empresa. Y el tercer componente que tenemos es la introducción a la comunidad tecnológica. Las alumnas, la mayoría de ellas, cuando llegan a DALAB, no conocen nada de este sector. Nosotros las impulsamos a que hagan networking, a que conozcan a programadores y programadoras que ya están en la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través del programa de voluntariado. Tanto los que vienen a dar masterclasses, como el programa de mentoring, como nosotros hacemos mucho énfasis en la asistencia a eventos tecnológicos. Son las fotos que os comentaba antes. De que de verdad vayan, conozcan y entiendan el sector. Porque el reto es fuerte. El reto es en 13 semanas adquirir un nivel técnico, profesional y de introducción en la comunidad que las hagan aptas para ser empleables. Entonces hay que poner toda la carne en el asador. Y una vez que se termina esto, facilitamos la primera experiencia laboral como programadoras. ¿Qué es lo que os digo? Las ponemos en contacto con las empresas y a través de entrevistas y pruebas, pues ahora mismo el 94% está trabajando como programadora. Estas son algunas de las empresas con las que tenemos alianzas. Todas ellas han apostado ya por alumnas de Adalab. Nuestra relación con las empresas va más allá de lo que es un mero servicio de recruiting. O sea, no simplemente facilitamos perfiles. Nosotros a las empresas le pedimos el compromiso de que, por ejemplo, a las alumnas siempre se les asigne un mentor o mentora, un tutor o tutora de la empresa, que continúe con su formación, porque sabemos que son perfiles junior. Además, nuestra formación está construida según lo que necesitan las empresas. El temario de Adalab, que es público, es open source, está en Gitbook, cambian cada promoción, porque lo que queremos es que responda a lo que necesitan las empresas. Con lo cual, al final de cada promoción, le decimos a las empresas, oye, ¿qué tecnologías, qué herramientas, qué falta, qué has echado en falta en esta promoción? Nos lo dicen, ajustamos la formación y a la siguiente promoción. Entonces, nuestra relación con las empresas es de mucha colaboración, porque gracias a eso conseguimos ese tipo de ratio de empleabilidad. ¿Cómo tenemos nuestro modelo de negocio? Como os decía, nosotros somos una empresa social y estamos constituidos como asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Nosotros los que trabajamos en Adalab estamos 100% dedicados a esto. Nuestra mayor obsesión era crear un modelo de negocio inclusivo. Es decir, cualquier mujer con ganas, con talento y con motivación puede entrar en Adalab y puede convertirse en programadora. Que no haya una barrera económica. ¿Cómo lo hicimos? Pues de la siguiente manera. Por un lado, el curso que es de Adalab está presupuestado en 5.200 euros por persona, ¿vale? De ellos, más del 50%, un 53% es una beca. Simplemente las alumnas que son admitidas en Adalab reciben esta beca. ¿Cómo financiamos esta beca? A través de acuerdos con fundaciones privadas que apoyan lo que hacemos, ¿vale? Que apoyan la visión y la visión de Adalab. El otro 50%, vamos, el 47% restante, ¿cómo hacemos para que sea pagado? Pues las alumnas, una vez que son admitidas y superan el proceso de selección, pagan una cuota que es simplemente de confirmación de la plaza, ¿vale? Que son esos 350 euros. Y luego, los 2.100 euros restantes lo pagan 90 días después de que haya concluido el curso intensivo. Es decir, mientras ellas se están formando, las alumnas no pagan nada. 90 días después es cuando comienzan a pagar seis cuotas de 350 euros. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque de media, si os acordáis, antes salía que tardan en encontrar trabajo 70 días. Y el 94% está trabajando. Nuestra idea es que las alumnas puedan pagar la formación una vez que consiguen un empleo digno y de calidad. Y ese es el modelo de negocio con el que hemos desarrollado, que ya hemos probado en cinco promociones y que está funcionando. La idea es que las alumnas, ellas sienten que la formación que han recibido devuelven parte del coste de la formación que han recibido para que podamos seguir haciendo nuevas promociones. En Adalabe, el concepto de comunidad es clave. Somos una comunidad de programadoras y de amigas. Entonces, las mujeres que están empezando a trabajar con sus cuotas retroactivas hacen que las siguientes promociones puedan formarse. Y así, la rueda se retroalimenta. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en Adalab? Pues ahí los tenéis. Están en la página web. Identificarse como mujer. Serrango de edad. No pedimos estudios previos de ningún tipo. Solo haber terminado la enseñanza obligatoria. Estar en situación de desempleo o de precariedad laboral. Y, bueno, la disponibilidad para comenzar a trabajar. Y la asistencia y el compromiso. En Adalab valoramos muchísimo todos esos temas de motivación y compromiso. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de selección cada vez es más exhaustivo. La realidad es que ahora mismo tenemos 40 plazas y 350 mujeres se han interesado por el programa. ¿Cómo hacemos el proceso de selección? Se inscriben a través de la web. Y lo primero que hay son unos tutoriales y unos test online de programación sobre HTML y Javascript. ¿Esto significa que tienen que tener conocimientos previos? No. Son tutoriales que tienen que hacerlos partiendo desde cero y contestar unas preguntas. Con esto lo que queremos son dos cosas. Uno, que una alumna dedique unas tres o cuatro horas a entender qué es programar. Porque es muy fácil decir, oye, me voy a apuntar y de repente cuando me llego y veo lo que es programación pues me echo para atrás. Entonces, es que entiendan muy bien qué significa programar y segundo, que se tome el tiempo de hacer tres o cuatro horas de formación para entender qué es lo que va a hacer en Adalab. Nosotros pedimos compromiso y motivación. No es simplemente me apunto y voy a ver si me gusta este curso. Luego, una vez que pasan esos tutoriales tenemos unos tres test presenciales de aptitudes. Ahí lo que valoramos es pues cierta capacidad matemática, razonamiento lógico, ¿vale? Y si pasan esos test, pasamos a la entrevista personal que es una de las partes más importantes. En la entrevista personal que vemos la motivación y las ganas que hay detrás de esa persona, de esa mujer. Para nosotros eso es clave. Es lo que buscamos. Gente que de verdad se merezca una oportunidad de reinventarse y comenzar una carrera profesional. Porque si os dais cuenta nosotros invertimos muchísimo en cada alumna. Cada alumna que se forma económicamente no está... O sea, nosotros no recibimos nada a cambio. Nuestro fin no es la formación. Nuestro fin es la inserción. No tenemos éxito si no se inserta. Entonces, queremos ver que realmente la motivación que hay detrás de esas mujeres es dar este cambio y comenzar una carrera profesional con ganas y con muchísima motivación, ¿vale? ¿En qué momento estamos ahora mismo? Tenemos una convocatoria actual abierta, por si hay alguna interesada. Estamos en pleno proceso de selección. El proceso de selección termina el 17 de febrero porque el inicio del curso intensivo comienza el 28 de febrero, ¿vale? Es del 28 de febrero al 5 de junio. Son esas 13 semanas. Y ya tenemos calendarizado el siguiente curso que será el 13 de junio, de junio a septiembre, con 15 días de descanso. Y el siguiente proceso de selección lo abriremos el 15 de abril de 2019. Ahí podéis verlo. Esto es un poco lo que hacemos en Adalab. Quería acabar con algunos testimonios de alumnas, ¿vale? Todas ellas son alumnas de las promociones anteriores que ahora mismo a día de hoy están todas trabajando en diferentes empresas y muy variados. La que veis abajo a la esquina a la derecha es Marta. Ella ahora mismo estudió maquillaje y ahora mismo lleva ya, creo que son ocho meses, trabajando como programadora en Cairos. Aquí, pues, por ejemplo, la que veis en el centro es Sara. Sara estudió economía y lleva ya un año y medio siendo programadora. Aquí la que veis, pues, primero arriba a la izquierda es Laura y la tenemos ahí sentada en el auditorio que la acabo de ver. Ella es estudió química, es ingeniera química y lleva ya, pues, casi un año trabajando en Homeway como programadora, ¿vale? Estas fotos, pues, parecen así como muy historiadas, ¿no? En plan con un fotógrafo, todas muy lindas. También quería traer fotos, pues, más del día a día, ¿vale? Porque Adalapa al final es esto, es una comunidad de mujeres con muchísima motivación, con muchísimas ganas, con muchísimo esfuerzo que consiguen hacer realidad, pues, iniciar una carrera profesional con calidad y que detrás, pues, lo que hay son grandes profesionales que están buscando esa primera oportunidad. Al final, pues, nos gusta mucho definirnos así, una comunidad de programadoras y de amigas. Hasta aquí mi presentación y cualquier duda, pues, encantada de resolverla. Gracias.